Tengo ganas de cantar Porque soy Francisco el hombre Y que vive el festival Ese que hacen en mi nombre Cuenta la historia Que hace muchos años Un enigmático hombre con su acordeón al pecho Recorría los pueblos de la Guajira Ahora, este mítico personaje Revive en el festival Francisco el hombre Nuestra tradición con nuevos aires Francisco el hombre El ser de carne y hueso Y la leyenda Es exaltado todos los años en la capital Guajira En el festival que lleva su nombre Un evento de rioacha para el mundo Durante tres días Los jóvenes intérpretes vallenatos De todo el país Concursan con el Mar Caribe de fondo Para elegir la nueva estrella Del género musical Más importante del país El festival Francisco el hombre Es un evento de exportación Rioacha Ahora distrito turístico y cultural Se engalana Del 18 al 20 de marzo del 2016 Con las mejores voces Y los mejores acordeoneros Compitiendo por el codiciado premio Que ha servido de plataforma musical A los jóvenes intérpretes del vallenato Por este festival Han pasado las nuevas estrellas Como el gran Martínez Lías El Churo Díaz Y Faguel Solano Y también Ha sido la plataforma de talentos como Pillao Rodríguez Carlos Mario Zabaleta Cristian Beter Y Cabeto Zuleta Hoy Son verdaderas estrellas del canto Y sus cualidades artísticas Se ven en las tenelovelas Y realities nacionales Este Es un evento Que exporta jóvenes promesas musicales Al mundo de las estrellas vallenatas El Festival Francisco el Hombre Es un semillero de estrellas De talla mundial del vallenato Un festival contemporáneo Que respeta la tradición Y se pone a tono Con la modernidad Y las nuevas generaciones El Festival Ha situado a Riohacha En la agenda de los más grandes eventos A nivel nacional e internacional Es la punta de lanza Para mostrar a Riohacha Como destino turístico y cultural A nivel mundial Miles de turistas Y extranjeros Disfrutan en el marco del festival Las bellezas naturales Y los mágicos paisajes De nuestro exuberante territorio El Festival Francisco el Hombre 2016 Será un evento de exportación Conectará a Riohacha y a La Guajira Con el mundo Usted No se lo puede perder Festival Francisco el Hombre Un evento de Riohacha Para el mundo A orillas del mar Caribe Y en la primera avenida de Sudamérica Miles de espectadores Han disfrutado del talento De muchas agrupaciones Nacionales e internacionales Y en el 2016 Se iluminará con grandes espectáculos Y la participación De las más deslumbrantes estrellas musicales Muestras artesanales Desfiles culturales Pasarelas de moda Parrandas Y muestras gastronómicas El espacio ideal Para mostrarle al mundo Nuestra capital Y La Guajira En el 2016 El Festival Francisco el Hombre Rinde homenaje A un hombre que ha escrito Con páginas de oro La historia del canto vallenato Iván Villazón Festival Francisco el Hombre Un evento de exportación La vida de la joven voz tenor del vallenato Ha sido más que exitosa El cantautor Que ha grabado con más reyes vallenatos Y que con su voz Ha deleitado la historia musical De este género de multitudes Un homenaje más que merecido Un homenaje a un grande del vallenato Usted no se lo puede perder Por eso y mucho más Rihuacha y La Guajira Te dicen Te esperamos primo Te esperamos primo Te esperamos primo